¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La vida no sin ser elegido Muchas gracias a todos que me hicieron vídeos Los que cayeron en mi casa de sacar los gistos A los que me enseñaron que esto es otro mercadillo Y aquí porque está bonita, hermano, el sillón A mí y a los que me escuchan en estereo En todas partes del globo no son misterios A los que también trabajan y hacen lo serio No se tratan como un guirio si yo de colegio Chicos, ¿sabes que has dicho lo que yo? Solo de lo que me gusta y hoy es un frío Y se te puede acontar que haré el estribillo A la guitarra, ¿sabes que? Y ahora que ya quita Voy a llegar hasta aquí cuando entienden ovejas Cuando me entendé que estoy con poco llena Y en este punto no me voy a levantar Que me va a decir y no quiero escuchar Si toda esta gente no vendríamos para Dile que ya vino y no solo voy a andar ¡Malos en el aire, señoría! 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 ¡Gracias!